Pero tomamos dos supermercados al azar, al que vamos a llamar supermercado A, por ejemplo en el caso del azúcar, la encontramos a 7 pesos con 85. En el supermercado B, a 5 con 15. Atención, el precio acordado por el gobierno es de 7 pesos con 30. En este caso, por ejemplo, tenés un 25% más barata el azúcar en el segundo supermercado, si la comparamos con el primero. ¿Qué sucede con la yerba, Guillermo? Ahí no hay tanta variación. En el supermercado A la encontramos a 16 pesos con 49. En el B, a 16 pesos con 17. El precio acordado es de 16 pesos.